¡Vamos a gozar! ¡El número nos dice! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Vamos a hacerlo sabroso! Esta noche la presencia de la Ruma Caliente El tema se llama ¡Ahora sí voy a gozar! Para sentirme contento En ambiente tropical Entre tragos y mujeres ¡Esta noche llegó el amigo del payaso! ¡Ándale! Si me tocan una rumba Un mambo bien popular Entonces no hay que me aguante Cuando me pongo a bailar Y esclavo lleno de gozo ¡Ahora sí voy a gozar! Si me tocan una rumba Un mambo bien popular ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí me voy a empezar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ándale! ¡Ahora sí voy a gozar! 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 Entre tragos y mujeres Siempre yo quisiera ¡Ahora sí voy a gozar! 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 ¡Ándale! ¡Vamos a gozar de ese piano ¡Sabroso! Chayito y Sosa de Canes ¡Ahí nos acompaña, mira! ¡Ándale, comadre! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora sí voy 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 a gozar! ¡Si me tocan una rumba ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Mucho ritmo, muchos sabores! ¡Que José Menina, Tina! ¡Dejado! ¡Oye, está presente! ¡Jose! ¡Vamos a las producciones, Rémi! ¡Allá nos vemos en su fiesta! ¡Superdangue! ¡Sensación Barranco! ¡Lúcio Sárate! ¡Rumba caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta noche nos acompaña mi compadre Sonido de la sabrosura! ¡Y viene con su esposa! ¡Ah, no, su esposa! ¡Mujeres! ¡Perdón, compadre! ¡No quisiera estar! ¡Ay! ¡Si me toca alguna rumba! ¡Un mando bien popular! ¡Entonces no hay que mirar! ¡Esta noche nos desepara! ¡Vengo a gozar! ¡Enero tiene riso! ¡Y exclamo! ¡La banda del acrícola oriental! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡¿Quién? ¡Si me toca! ¡Esta noche mi compadre Chayito! ¡Un mando bien popular! ¡Y todos los eleganes! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡André! ¡¿Cómo dices? ¡El comandante queso de puerco! ¡Vamos a oigar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Si me toca una rumba! ¡Un mando bien popular! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Ahora sí voy a gozar! ¡Ahí! ¡Qué bonito piano! ¡Vamos a tocar ese piano bonito! ¡Esta noche me sacan a su ritmo peligroso! ¡Poy como siempre! ¡Rumba caliente! ¡¿Qué? ¡Sonido al color! ¡Y su novia! ¡Su esposa! ¡La doña de sus quincenas! ¡Ay! ¡La mona se cobra por semana! ¡La esquina de movimiento! ¡Y compache Toño! ¡Al rumazo! ¡Rumba caliente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El hombre de los audífonos! ¡Ajá! ¡Los Ditos Sin Amor! ¡Venga ahorita ese piano que dice! ¡La banda de Pueblita tiene un huepa! ¡Para recordar a Miguelón! ¡Ahí! ¡Esta noche nos acompaña Chalequito! ¡Háldale Chalequito! ¡Ya presente hoy! ¡Para los chicos dronáticos! ¡Los magos de Hidalgo! ¡Desde la bella Yucan! ¡Pueblita está presente! ¡Quieren una cumbia poblana! ¡Ahí va! ¡Para los chicos dronáticos! ¡Para la bella y vamos! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a gozar! ¿Otro cachito? ¡Ahí va! ¡Hasta bailar para viajar con Alexi! ¡Ándale José! ¡Vamos a gozar! Ahora si voy a gozar Ahora si voy a chupar Y también a tomar Ahora si voy a gozar Los niños sin amor Echale bonito piano Sabroso Producción Remy Nos vemos en su fiesta ¿Quién? Rumba Caliente Vámonos Hugo Boss Y su chica Así se goza Esta noche nos acompaña la familia Duarte Abre su rumbazo chingón Rumba Caliente ¡Vámonos! Mi niña final José Puro ritmo peligroso Aquí está el sonero ¡Vámonos! Ahora si voy a gozar Mi compache marino Toda la vida Rumba Caliente Y voy a gozar Para sentirme contento En ambiente Último cachito de piano de esa guarcha ¿Cómo dices? La música que le gusta la banda Las guarchas churas de la Cuba Esta noche para todos los bombones ¡Ale! ¡Ahora dice! ¡Qué famoso Erizo y Erizo! ¿A ver nos acompaña? ¡Sí señor! ¡Erizo y Erizo! ¿Cómo va? A mi chavo rico del mucho ¡Ay! ¡Cómo dices! ¡Sí señor! Ahora sí voy a gozar Esta noche les deseaba la Chayino Y todos los edecanes hoy ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ahora sí voy a gozar Aquí mismo Samighe, Cantocan Barranco, Canillas, Enigma Nati, King, Rosla Allí Acábala 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 Bonitas las huarachas y más o menos en este programa Este sea con la presencia rumbera